¿Cómo que era? ¿Sí? Ricky, Edith ¡Tipo! En la p*** vida me ha llamado Ricky Edith Escucha, ya, ya, es que estamos pensando ¿Cómo lo llamo? ¿Ricky Edith? ¿Ricardo Ediciones? Ricky, tío, dime, Ricky Ricky, un placer Encantado, tipo Tengo muchas ganas de entrevistarte porque sé que eres una persona que no te importa hablar, tienes las opiniones muy claras y sé que puede salir algo curioso de aquí Una pequeña presentación, ¿vale? Para la gente que no te conozca, que creo que será la menos pero, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo soy Ricky, Ricky Edith en redes y eso, fui como pegué el bombazo, por así decirlo en YouTube, por la serie de Parodeando Canciones que eran unos vídeos que grababa en parques con mis amigos cuando teníamos 16, 17 años parodeando mensajes en inglés de canciones súper famosas, pasándolos al español más cutre posible a la gente le gustó un montón y ahí se forjó como los cimientos de una figura que ha evolucionado mucho en YouTube y en otras redes, y hasta el día de hoy. ¿Te dedicas más a Fortnite? ¿Gameplays, no? Sí, ¿esto es la primera pregunta o...? No, 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 es la presentación la verdad Sí, he cambiado un poco el contenido principal porque personalmente disfruto mucho más haciendo lo que estoy haciendo ahora también supongo que porque he evolucionado en un aspecto o he cambiado en otro pero me siento más lleno haciendo esto que lo de antes sobre todo sabiendo lo que hay detrás de cada tipo de trabajo que se hace en internet O sea, ¿se podría decir que eres una persona que no te mueve la pasta al 100%? No, de hecho, el dinero nunca ha sido una prioridad a nivel únicamente quiero esto, o sea, a ver, mi meta en la vida es tener 50 millones No, 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 o sea, el dinero no es una cosa que diga vivo por y para esto me gusta tener dinero y saber que como que tengo un colchón ahí para el futuro para estar tranquilo pero no es mi prioridad a nivel quiero esto y nada, en absoluto Perfecto, ¿vamos a la segunda? Encantado Hemos hablado un poco por encima del cambio de contenido vamos a indagar un poco más Ok Imagínate que de repente se acabara Fortnite ¿Qué es lo que pasaría? ¿Tú seguirías subiendo Fortnite por vocación? ¿Buscarías alguna otra forma de seguir manteniendo lo que ya tienes? Vale Yo creo que en primer lugar es muy difícil en el punto que está ahora mismo el juego que se acabe como algo oficial de el fin de Fortnite Imagínatelo Que de repente A nivel que la empresa cierra el juego Dijera, toma por culo, somos millonarios, nos vamos a toma por culo Que al paso que va, no me extraña a ti nada Me balean la cuenta No, vale, si eso ocurriera en algún caso Creo que lo que siempre he hecho en YouTube antes que jugar algo es entretener a la gente que me ve jugando Para empezar, ni soy profesional No soy, me manejo, pero no soy como una locura jugando Y no creo que destacara simplemente por jugar Creo que el hecho de saber crear un contenido que entretenga Haga gracia, llame la atención Es más importante que el hecho de juego Fortnite Yo no tengo nunca un plan B a nivel Buah, si esto falla voy a hacer esto Directamente no Es más, adaptarme a qué me apetece hacer en cada momento Y qué es posible hacer en las plataformas en las que trabajo O sea, no tienes un plan B Digamos que es como que te dejas un poco llevar Disfrutas con lo que haces y ya está Sí, intento siempre adaptarme a lo que me pide el cuerpo Y lo que me pide la situación Siempre Vale Tercera pregunta Vamos a hablar un poco de lo impulsivo que eres Porque te veo que vas soltando así pullitas Y es que no paras Estás todo el día igual, ¿no? Eres una persona muy impulsiva A ver, pero dame un contexto Vale, la pregunta es ¿Crees que tu forma de ser Te ha podido cerrar puertas de cara a marcas? ¿Te ha cerrado puertas de cara al público que te pueda ver? Que podría ser más masivo Porque tú no te callas O sea, tú opinas algo y lo sueltas Mi forma de ser de cara al público, ¿no? Claro Si te ha influido en algo en general A ver O sea, no voy a dar detalles específicos de nada Pero sí ha llegado a influir Bueno, puedes dar algún detalle Si quieres No puedo no darlo también Bueno, a ver Alguna vez Con alguna marca O con alguna Algún proyecto de colaboración que había Que se presentó Y que ya estaba todo cerrado Poner un tuit Ha sido suficiente para que me digan No, no Al final nos quedamos con tal Porque hay una discoria de opiniones Ahí hemos chocado Y es como Si la marca O la agencia O la empresa Considera que por eso Ya no se puede colaborar Es su ideal Ya Y no te arrepientes de verdad Un poquito Como arrepentirme no, tío O sea, lo veo más como un Mira que tonto soy Tío, que por esto Pero no lo hubiera hecho No, lo hice Las cosas que digo Siempre las digo Porque las pienso en el momento Y es raro Encontrar un tuit mío Que sea, por así decirlo Reportable A nivel de Ostras, se ha pasado A nivel que No, no, es una opinión Claro, es una opinión Puede ser más negativa Puede ser más destructiva Que peco muchísimo De ser súper destructivo Pero muchas veces Estoy tan quemado Del mismo Formato Mira, voy a mencionar a Epic Games No, o sea Sí, 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 sí Está bien Está perfecto Para el tema de Fortnite Los tengo súper a caldo De hecho, en mi bio de Twitter No sé si a día de hoy sigue Tenía puesto Cuenta dedicada a insultar a Epic Games Algo así pone En mi bio, ¿sabes? En una cuenta verificada Que lo ven y dirán Como, ¿qué le pasa con nosotros? Porque los últimos cambios Que han hecho en el juego Personalmente me parecen horribles Bueno, ahora están mejorando un poco Pero porque no les queda otra Porque la gente está jugando a otras cosas Pero muchas veces me hablan Y me dicen Deja de llorar Deja de quejarte Y eso me cabrea más Y digo Pues le voy a tirar otra O sea, ahora que sé Que está Y sin embargo Lo conocí al country manager de aquí Que es Beñat Que es un máquina Que lo quiere un montón Y el tío es súper majo Y hay buen rollo Hay buen rollo en general Pero claro Lo que se queda en redes es Este chico odia Fortnite O este chico odia esta marca Entonces cosas que podían haber pasado Con ellos por ejemplo Pues se quedan en un barco Porque tuve una opinión errónea Ya No me arrepiento de ese nivel Pasamos a la cuarta Venga Seguramente la gente se acuerde De un meme tuyo Que salió Gracias a un programa de televisión Que te invitaron Y te metieron un poco de caña ¿No? Tú también has tenido algún problema Con los medios de comunicación Sí ¿Qué es lo que pasó? Cuenta a la gente Para que no sepa Qué ocurrió ahí El diario de Patricia Ese formato exacto Público pagado de fondo Aplaudiendo todas las gracias Que decía cualquier entidad Que estuviera en el plató El presentador Sudando absolutamente De cualquier opinión De los invitados Él tenía su guión Su papel Y sus bromas que hacer Y nosotros éramos el relleno Entre publicidad y publicidad Y los invitados éramos yo Un chico que tenía bromas De estas fake de ligar Y otro chico Que creo que también está Ahora que compartimos agencia Que es Alex Segura Que hace parkour Debajo pone Me he hecho famoso en Córdoba Y las chicas me persiguen Y yo eso no lo estaba viendo Porque era un rótulo Que pusieron luego en emisión Pues imagínate A las dos semanas Estaba en un billar en Córdoba Con unos colegas Y dice Enrique Han puesto de Telecinco Que ahora vas a salir En lo de Aston Seinfeld En Twitter Digo hostia Le dije al del bar Que lo pusiera Para ver cómo había quedado Y yo me he dejado un bar lleno de gente En mitad de verano en Córdoba Y de repente aparece Como no se veía nada Porque estaba todo el mundo hablando No había audio No había un contexto Y se ve El cártel ahí Claro Y se ve la imagen Yo con toda la cara flipada Hablando de Me habían preguntado De buen rollo y tal Y me he hecho famoso en Córdoba Chica Toda la peña partiéndose el culo Señalando Uno sacó como el móvil Y fue muy ridículo Yo me reí Yo en el momento No me sentí ni vergüenza Porque soy desvergonzado Que flipa para esas cosas Pero fue gracioso Y lo peor fue en redes sociales Que la peña Que hay una buena Sí tío O sea Debe decir que gracias Al sentido del humor Que creo que me caracteriza No me tomé esos comentarios De las redes Como un ataque Hacia lo del programa Sino más como un intento Masivo De hacer mofa A una figura Que era ridícula Que era la de mi cara Y esa frase en ese momento No me lo tomé mal En absoluto Para mí fue un honor Que me bautizaran Como Ricardo Ediciones Porque ni a mí Se me había ocurrido Una referencia tan ridícula Y tan cutre para mi nombre En plan Porque Ricky Eddy Me lo puse Porque se me ocurrió En esa época Y si tú imagínate Todo Twitter Con la fauna que hay en Twitter Y sobre todo en Twitter España Con una foto de Ricardo Ediciones Que hace contenido Que no le gusta a la gente de Twitter Vacilando de que liga Y de que le persiguen las chicas Ridículo Cuentas de estas de trap De memes de Córdoba Utilizándola mucho Para hacer coñas también Porque es lo que tiene La repercusión de una foto viral Pero no fue una mala experiencia A día de hoy Sigue siendo muy bien Sabiendo como eres tú ¿No les diste réplica Al programa? ¿No hubo nada más después de eso? Sí lo hubo Hubo un tuit por mi parte A Telecinco Porque es decir Que creo que dos o tres programas Después de ese Chaparon Porque el formato era horrible O sea La gente no lo veía Porque era todo muy pactado Muy falso Los invitados cada vez Interesaban menos Era un poco ridículo ¿Vale? Y yo sí que puse un tuit Pero no como un ataque Sino como Un placer haber participado En un programa Con una idea Y que fue una cosa así Como seria Y que hayáis salido Con frases que nunca En ningún momento Han salido de mi boca Gracias por hacerme famoso Un poquito más Algo así les puse Y Telecinco Creo que a día de hoy Me tiene bloqueado Si no me equivoco De esa tontería Porque fue un Pero supongo que era como Uff Antes de que nos haga un vídeo Nos enteremos Nada pero no sé Yo te digo Para mí no fue un trauma Ni algo así Venga pues quinta y última Yo sé que en internet No te abres mucho No cuentas nada De tu vida personal Nadie conoce prácticamente Nada de ti ¿Por qué motivo? ¿Te gusta separar La vida personal De internet? Sí Creo que es diferente La opinión que tengas Sobre un contenido Que ya está publicado A que des Una opinión sobre algo Desconocido Para el mundo público ¿Vale? O que hables de tu vida privada Con soltura Hay mucho De hecho tú has hecho Entrevistas a gente Que vas a Gran parte de su día A contar sus cosas personales A la audiencia En general A millones de espectadores Desconocidos Que sí que son audiencias Que te quieren Pero son desconocidos Yo creo que eso es un error Muy grande desde primera hora También porque me he dado cuenta El tipo de audiencia que tengo Y me relaja mucho Saber que es así de respetuosa Fuera audiencia Yo que sé A nivel Buah Va a sonar como que No me parece bien su audiencia Pero a lo mejor El público de Wismichu Por ejemplo Me daría mucho más miedo Abrirme personalmente A un público así Tanto por magnitud Como por Creo que manera de pensar Que muchos son chavales Que Buah Es Es complicado Calcular Qué va a pasársele por la cabeza Cuando le cuentes Lo que te ha pasado Con tu relación Con tu Con la casera Con Tu familia ¿Sabes? De hecho De esos temas Es de los que siempre intento No hablar Porque creo que La intimidad es íntima Y si alguien tiene que saberlo Es porque se lo quieres contar No porque te lo pides Entonces nadie sabe que eres gay Eso lo corto Creo que nunca hace falta Compartir más de la cuenta de tu vida Para dar ganas a suscribirse a alguien a tu canal A nadie le importa Qué signo del zodíaco Si crees en eso eres Qué fecha cumple Que te han regalado por tu aniversario A nadie le debería importar Para decir Ostras Qué pena O ostras Qué historia más dura Me suscribo No Habrá gente que viva de Eso de decir Pues me ha pasado esto Pues mi experiencia con tal Pues entonces A lo mejor les Rellena muy bien el canal Contar experiencias personales y tal Pero eso es Opinión personal ¿Quieres añadir algo más? ¿Te has explayado bien? ¿Quieres dejar alguna pullita a alguien en concreto? No hombre No O sea yo he estado muy cómodo Lo mismo que estoy en mi casa a lo mejor Y contento tío de que hayamos hecho esto Porque hemos estado aplazando lo tiempo de eventos y de viajes Y lo único que quiero ahora mismo es hacerte la pregunta yo Pues dale Lo que me apetece Vale No hace falta que den nombres Que estaría guay Que lo diera A ver Pero ¿Ha habido alguien de toda la gente que has entrevistado Que después de la entrevista Alguien, eh? No te he pedido nombres Ni motivo ni nada Solamente que después de la entrevista te haya pedido Que borren cosas Sí Varios ¿Varios? ¿Pero borres mucho? ¿O partes porque se han trabado? O algo así No O sea que borres contenido No quiero que se sepa que he dicho esto Hay veces que El invitado se pone a hablar Está cómodo Se pone a hablar, hablar, hablar Y suelta puyas Y suelta cosas Que igual no debería decir Y luego al final de la entrevista me dice Oye mejor Si no te importa Elimina esto Joder macho Pero Por favor Y claro Tampoco quiero yo joder la vida a nadie ¿Sabes? Sí Ha habido varios Y en nombre de alguno Ya son dos preguntas O sea ya no se puede No puedo No puedo dar un nombre tío Si no No pasa nada Yo con saber que ha ocurrido Estoy tranquilo Porque que sepas que yo Creo que de lo que hemos hecho hoy No te voy a pedir que quites nada Porque ha sido todo súper Ricky En serio Ha estado súper a gusto Me ha encantado tu forma de hablar Y nada Vamos a tomar algo o qué Joder Invitadísimo No tos Y nada No tos